Tengo un cuerpo más de estos Horde Troopers, pero versión serpiente, y me sobraron unas manos de algún custom que ya debo haber puesto en el canal en algún momento. Creo que estas fueron del cuerpo de un rey serpiente, de un King His, que encontré en alguna feria, todo repintado. No lo recuerdo bien. El tema es que lo que quiero hacer es adaptarle estos brazos, pero como si fuesen cabezas en esta parte de acá. Va a ser un trabajo un poco pesado, por el mismo hecho de que tengo que cortar de ciertas formas exactas y precisas, para que esto de acá pueda calzar. Así es que vamos, mi hermano, al toque a hacer este custom tan rápido. ¡Gracias! 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 Así es más o menos como está quedando la figurita. Ahora, mi hermano, lo que tengo que hacer es cortar esta parte y darle la forma del cuello. COMPACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC convertirlo en un general juego por el estilo. Tú ya viste que anteriormente le puse una capa a uno de mis soldados sordianos. Voy a colocarle la capa y ver qué otro accesorio le ponemos para que se vea distinto a los demás. Para esto, esta capa cuenta con esta entrada para que no se mueva. Vamos a hacerle esta misma entrada para que la capa pueda ajustarse perfectamente y no se esté cayendo. Igual necesito un arma o algo por el estilo. Tú que has estado recontra atento a todos mis programas. Tengo un montón de accesorios. Mira, tengo esto de acá, del Rey Randor Vintage. Esto de aquí se podría apretar. Solo con un poco de masilla epóxica vamos a darle la forma a toda esta parte interior. Ya anteriormente has podido ver que este trabajo lo he realizado en bastantes figuras. Es más, anteriormente ya he hecho uno con solamente una cabeza de serpiente. En esta ocasión, estoy trabajando, como verás, con dos cabezas. Y terminé colocándole el arma del King His, dado que, no sé, me pareció simpático de que estas cabezas van acorde con el personaje. Con pintura verde metalizada, ya he utilizado esta pintura anteriormente. Solamente le voy a dar un poco de color a la parte superior de esta serpiente. ¡Suscríbete al canal! Mi amigo, mi chochera, mi causa, mi cápsula, nos ayudaría un montón no solamente dándole click al video y compartiéndolo, sino también comiéndote un poquito de la publicidad que te ponen al inicio de cada video. Dado que esto nos ayuda a monetizar un poquito más y poder conseguir mejores cosas para que los videos sean más bonitos. Además te cuento que tenemos mucho más redes para que disfrutes. Tenemos nuestro Instagram, tenemos nuestro Facebook, tenemos de todo un poco, hasta un TikTok tenemos. Así es que sin más ni más que decirte, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!